¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saluda Eston Sánchez y es tiempo de revisar las economías mundiales y cuál ha sido su impacto en las últimas horas. Vamos a repasar los titulares de esta jornada. En informaciones de nuestra América Latina, el gobierno panameño activó medidas arancelarias para productores cárnicos comprados en Estados Unidos. En contexto, revisamos las condiciones de la economía paraguaya y la influencia recesiva que producen países vecinos como Brasil y Argentina. Y los expertos dan su apreciación sobre la tecnología de quinta generación en la primera convención mundial 5G. En Economía 360 les presentamos todos los detalles. El Ejecutivo de Panamá activó salvaguardia para los ciudadanos de Estados Unidos. Los productos cárnicos comprados en Estados Unidos. Esta medida busca depender la producción nacional. El Ministerio de Comercio Panameño indica que la salvaguardia especial consiste en un derecho de importación adicional de 3.75 a 4.50 por ciento para importaciones de carne de bovino originarias desde Estados Unidos que no estén calificadas como carne de grado prime o choice. La decisión estaría vigente hasta diciembre de este año. Fue asumida al haberse alcanzado las importaciones del producto en el mes de octubre a nivel de activación de la medida o la cuota anual comprendida en el tratado de promoción comercial vigente entre Panamá y Estados Unidos. En agosto, la Asociación Nacional de Ganaderos denunció que en los primeros 15 días de ese mes habían ingresado al país unos 340 mil kilos de carne, lo que representa unos 200 mil animales vivos por concepto de importaciones calificadas de desmedidas. Seguimos en Panamá, el país centroamericano. Promotores de viviendas ofrecen descuentos a compradores por la crisis que atraviesa el sector construcción. De acuerdo con el presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores, en este momento se ofrecen descuentos para adquirir viviendas que van entre 10 mil y 15 mil dólares. El objetivo es disminuir inventarios existentes que rondan en unas 3.500 viviendas cuyos precios varían. La Cámara Panameña de la Construcción indica que con una nueva ley se podrá salir de inventarios, aunque los precios están pautados a la libre oferta y la demanda y no descartan más rebajas, pese a que el sector construcción es uno de los más dinámicos de la economía por su aporte de 18% al PIB, no contribuye a minimizar el déficit habitacional estructural que afecta a 1.2 millones de personas en ese país. Y en Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega adelantó el pago de aguinaldos a más de 162 mil servidores públicos y pensionados. Como parte de la protección económica al trabajador, el Estado dispone de más de 10 mil 620 millones de córdobas, que se traducen aproximadamente a 42.1 millones de dólares. El Instituto de Seguridad Social informó que también se les entregará su ayuda a 158 mil pensionados. Esto claramente muestra el buen desempeño económico que ha tenido el gobierno en el transcurso de este año y su interés por mejorar el vivir de los nicaragüenses. La Policía Nacional anunció un plan de aguinaldo seguro donde estarán desplegados más de 5 mil oficiales a la orden de quienes cobrarán el beneficio de que se le otorga este año a estas personas. Y la ministra de turismo de Uruguay anunció que a partir del año 2020, Montevideo contará con un exclusivo terminal de pasajeros para ofrecer mejores servicios a miles de turistas. La titular de la cartera anunció que cuando se inicie la temporada de cruceros 2020-2021 estará listo este nuevo terminal que está ubicado donde actualmente se encuentra la sede del Ministerio de Turismo. A su vez notificó que para esta temporada de cruceros 2019-2020 habrá un total de 202 barcos que llegarán a la capital del país y a punta del este. Esto aportará 10 millones de dólares en ingresos. El gasto total de cruceristas superó los 9.5 millones de dólares que dejó un desembolso per cápita de 37 millones de dólares al país. Bien y les contamos que durante el gobierno de Mauricio Macri los adultos mayores perdieron poder adquisitivo. Además el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que es la caja de respaldo de las jubilaciones durante la actual gestión perdió 70% de su valor en dólares. Alberto Fernández durante la campaña anunció distintas políticas para el sector, uno de los más afectados por la crisis económica. La reforma previsional aprobada en 2017 que modificó la fórmula de ajuste de los saberes jubilatorios implicó en la práctica una caída de los ingresos en relación a lo que hubieran percibido según el sistema que se encontraba en vigencia. Creo que lo primero que tenemos que hacer es primero una emergencia previsional. Primero es el hambre porque una persona con 12.000 pesos más la parte de medicamento más la comida no puede vivir. Entonces tenemos casi un 60% de los adultos mayores que está sufriendo en este momento eso. El gobierno nacional a través de la ley de reparación histórica y del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional dejó establecida la posibilidad de liquidar los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES creado con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las prestaciones jubilatorias. Tenemos que poner las cuentas en claro qué es lo que teníamos y lo que se queda y qué quedó porque mucho de ese dinero están ahora en el exterior en algunos bancos buscando capitales. Nosotros por ejemplo la gente que trabajamos con la gente previsional tenemos que saber qué pasa con ese dinero, qué es lo que quedó y cómo podemos de acá en más poder generar o construir todo esto que es el PAMI. Alberto Fernández durante la campaña anunció que los jubilados volverán a recibir los medicamentos gratuitos, política que el macrismo restringió desde su llegada. La jubilación no aumentó como debía, encima están sin medicación los abuelos, o pagás la medicación o vivís y comés. La mayoría lo que hizo es sacar los créditos ANSES para pagar medicación. A esto encima le sumamos que tienen que tomar una o dos pastillas por día y ellos las van cortando y toman hoy sí, mañana no. Priorizan por ahí sí la de la presión, no la del corazón. En su plataforma electoral, el Frente de Todos sostuvo que los jubilados y jubiladas deben tener prioridad en las políticas de Estado. Sabrina Roth, Telesur, Buenos Aires. Y en Bolivia les contamos que el gobierno de facto nombró un nuevo titular de la estatal de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Más detalles los tenemos a través del medio argentino Página 12. La primera tarea de José Luis Rivero será revisar contratos de exportación de la estatal boliviana con los países vecinos como Brasil y Argentina. El argumento es que Bolivia garantice el abastecimiento interno de combustibles y comience a recuperar reservas. Bolivia suministra 12% del gas natural que consume Argentina y el contrato actual está vigente desde 2006 y vence en el año 2026. Las nuevas autoridades impuestas tras el golpe contra el presidente Evo Morales han puesto en duda las estadísticas oficiales cuestionando la política del presidente de puesto en el área de hidrocarburos. Establecemos nuestra primera pausa. Al regreso vamos a estar revisando la economía de Paraguay. No sea parte que les mostramos todos los detalles al regreso de esta pausa. Yo lo sé que es eso. Gracias por ver el video. La recesión económica por la que pasa Brasil y Argentina ha tenido importantes y negativas consecuencias para Paraguay. Esto lo afirma el investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, Joaquín Sostoa, quien ofrece una radiografía de la economía paraguaya. Vamos a ver los detalles a continuación. La economía de Paraguay acumula dos trimestres consecutivos con caídas en el índice del PIB. De acuerdo a un informe emitido por el CELAC, Paraguay ha entrado en recesión técnica, pues la merma del PIB en el primer trimestre de 2019 fue de 2,1% y el segundo se profundizó a 3%. Con ello, el país suramericano concentra la peor caída en la última década. Los sectores con mayor resultado negativo fueron electricidad y agua, así como la agricultura y ganadería, dejando al descubierto la fragilidad de la economía paraguaya. Investigadores del CELAC agregan que las proyecciones de crecimiento del gobierno no son alentadoras y prevén un crecimiento del PIB en 2019 del 1,5%. Mientras, otros analistas afirman que el crecimiento podría ser de 1,3%, menor a 1% o entre menos 0,4% y 0,2%. En cuanto a los datos de empleo e ingresos, señalan que las categorías han empeorado. Por ejemplo, el ingreso medio se contrajo un 4% y la tasa de desempleo para el segundo trimestre se situó en 7,4% frente al 5,9% del mismo periodo del año anterior. El bajo crecimiento económico de Paraguay se debe a que su comercio exterior se ha visto afectado por la disminución en las exportaciones de sus principales productos que vende a Brasil y Argentina. Estos países han registrado un bajo incremento de su PIB y, por ende, han disminuido sus compras al Paraguay. Un informe emitido por el CELAP revela que la suma de exportaciones e importaciones de Paraguay alcanzan el 70% del PIB, lo que lo expone a los vaivenes de las condiciones globales. En ese sentido, la recesión económica por las que pasan Brasil y Argentina ha tenido consecuencias negativas para Paraguay, ya que el 30% de las exportaciones paraguayas tienen como destino a dichos países. Asimismo, datos del Banco Central de Paraguay revelan que dos de los tres principales productos de exportación este año, como lo son los granos y la harina de soja, tienen como destino principal a la Argentina. En el caso de los granos de soja, las ventas a dicho país se contrajeron en un 8% entre enero y julio de este año. Además, las exportaciones totales paraguayas al mes de agosto alcanzaron un valor de 8.487 millones de dólares, esto es 8,4% menos que las registradas hasta el mismo mes en 2018. Mientras que las categorías exportaciones registradas como otras exportaciones sufrieron caídas del 16,2% y 7,3% consecutivamente. Todo esto sin contar que la desaceleración de la economía del Brasil también afectó el desempeño económico de Paraguay. BBVA Research estima que por cada punto porcentual de reducción del PIB de Brasil, el PIB de Paraguay se contrae 0,5. El Paraguay se ve afectado por la caída de 0,68% en la actividad económica del Brasil en el primer trimestre frente al mismo periodo del año anterior. La investigación del CELAC suma al cuadro recesivo la economía paraguaya y la de sus principales vecinos la devaluación monetaria del país. El flujo comercial en la frontera indica que la crisis cambiaria de Argentina trasladó shock externo al Paraguay, mientras el guaraní, la moneda paraguaya, se devaluó 5% frente al dólar. El peso argentino perdió 60% del valor y el real brasileño 2% en los últimos 12 meses. La moneda paraguaya se mostró más apreciada y generó un encarecimiento de productos paraguayos para los argentinos y un abaratamiento para los bienes argentinos para los paraguayos. Esto, en última instancia, alenta el aumento de la importación y el contrabando. El informe CELAC reporta una reducción de migrantes argentinos a Paraguay en un 33% del segundo al tercer trimestre de 2019 y una caída sobre el envío de remesas de 39% en el primer semestre de 2019 de Argentina hasta Paraguay. Vamos a nuestra segunda pausa. Al regreso les traemos más información acerca de la Convención Mundial de Quinta Generación. En la historia que vamos a presentar a continuación vamos a ver cómo expertos dan su opinión sobre la tecnología de quinta generación durante la primera Convención Mundial de Quinta Generación que se desarrolla en la capital de China. Con el lema, el impacto de 5G en cambiar el mundo y crear el futuro, abrió sus puertas el pasado miércoles en Beijing, China, la primera Convención Mundial de Quinta Generación. La conferencia internacional ha reunido a científicos y empresarios más influyentes en el campo de la tecnología, de las comunicaciones, de información y expertos en el área. En ese sentido, Liu Yun-Jie, un profesor de la Academia China de Ingeniería, sintetizó tres escenarios de aplicación del 5G. Uno es el futuro de los servicios de video de ultra alta definición, incluidos los conocidos 4K, 8K, realidad aumentada y virtual. El segundo es el internet industrial y el tercero es internet de vehículos. Por otra parte, el gigante asiático está planeando el desarrollo de la tecnología de sexta generación y algunos expertos han pronosticado los escenarios de aplicación en la próxima era de 6G. La comunicación integrada terrestre, marítima, aérea y espacial se realizará en términos de la tendencia y visión de la futura red 6G. Hemos resumido sus cuatro características. La interconectividad cubrirá a todos y en todas partes, en todo momento y para todo. La quinta generación se puso oficialmente en uso comercial el pasado 31 de octubre, convirtiendo a China en uno de los primeros países en adoptar la última generación de tecnología de comunicación móvil, con más de 40.000 usuarios de 5G en Beijing en solo 10 días de uso comercial formal. Los expertos esperan que China pronto se convierta en el mayor mercado regional para uso comercial de 5G. Y miles de policías y gendarmes portugueses marcharon este jueves por las calles de Lisboa para exigir al gobierno reivindicaciones laborales. Esta vez vestidos de civiles, los efectivos exigieron condiciones dignas de trabajo y salarios justos. Los profesionales de la seguridad reclaman que se haga una revisión de los suplementos salariales para que en los sucesivos sean aumentados y alegan que no se han ajustado en más de 10 años. Los sindicatos de la Policía de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional Republicana de Lisboa denuncian que es inconcebible que un oficial gane solo 100 euros más que el salario mínimo nacional. Todo lo que estamos pidiendo es diálogo. Un diálogo que nunca hemos tenido en los últimos años para que podamos resolver nuestros problemas y acceder a nuestras demandas. Portugal es considerado el país más seguro de Europa gracias a los sacrificios personales y familiares de la policía, la seguridad pública y otras fuerzas de seguridad. El gobierno no nos escucha ni nos mira a los ojos como debería. Nos trata con poco respeto. Ahora revisamos los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. Barril de petróleo intermedio de Texas marcó 57.89 dólares el barril, subiendo 1.72 por ciento. El barril de Brent de referencia en Europa se ubicó en 62.15 dólares el barril, al alza con 1.12 por ciento. Y el crudo venezolano se ubica en 357 yuanes, con una baja de 6.19 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores ponemos punto final a esta edición de Impacto Económico, sus gerencias y comentarios a través de impactoeconómico arroba telesurtv.net. Síganos también en nuestra cuenta en Twitter, arroba Edson Telesur. A todos muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!